Una tarde estaba una muda vendiendo café Buenas, me da un café Ah, ah, uh, 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 uh ¿Qué? Ah, ah, uh, 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 uh ¿Qué decís? Ah, ah, uh, 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 uh No entiendo la verdad ¿No la entendés? No Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender es que si querés el café negro, con leche, grande o chiquito Ah, ah, pues uno grande voy a querer Ah, ah Sí, con leche está bien Mi mamá siempre anda de todo acá Así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa Al fin estoy aquí adentro Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá ¿Y esto qué es? Ay, no ¿Y esto? Una prueba de embarazo ¿Y si trae otro hermanito? Nadine Junior ¿Eres tú? Sí ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir ¿Y cómo salgo de aquí? ¡Ay, una cuca! Tranquila, amor Déjamela a mí Con este matacucas no tiene vuelta atrás Sí, mi amor, porque me dan miedo ¡Ay, fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verga... se arregla! Mucho, mucho más tarde Por favor, señor, que venga al internet Necesito jugar Free Fire ¡Necesito! ¡Internet! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? ¡Mamá! ¿Qué es esto? Dejé esto ahí Son cosas de su papá Once minutos después ¡Mamá! ¡Se me pegaron los dedos! Aquí está su pedido ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella Los mire su calle, ve Bueno, ni modo Ya terminé de lavar mis ginas Las voy a ir a poner al sol ¿Y a este Larín qué le pasa? Poniendo a secar esta gina vieja Donde yo pongo mi zapatito blanco ¡Este está loco! Pobre Larín está lavando sus ginas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno Voy a ir a traer mis zapatitos blancos ¡Larín! ¡Mis zapatos blancos! Yo soy tu perrito de los deseos, Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho, mucho más tarde ¡Ay mamá! Te enchuqué el piso Disculpame, no me vayas a castigar No te preocupes, hijo Así déjalo Mamá, saqué cero en el examen No te preocupes, hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50 Te voy a dar 100 Así te compras más cosas que quieras Gracias mamá Mamá, voy a ser papá Y a mi novia le echaron de la casa ¡Ay hijo, no te preocupes! Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé ¡Qué calor está haciendo! Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor ¡Ah! ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo Nos vamos a morir Vamos a comer pollitos, hijos Toma el tuyo, Larín ¡Gracias papá! Y toma el tuyo, Alfredo Y aquí están las bebidas ¡Gracias papá! Yo también quisiera pollo Y estos huesos me los encontré en la basura Toma niño, mis hijos y yo queremos compartir contigo ¡Gracias señor! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más ¡Ah! Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene ya en la nariz ¡Ah! ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor. Listo, terminé. Si así es de peludo de la nariz, no me quiero imaginar de otro lado. Lo que siempre pasa cuando revientan una piñata. ¡La piñata! ¡Sí! ¡Uno, dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Dale, dale, arriba, arriba! ¡Tres, cuatro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! Hijo, tenga cuidado, no lo vayan a golpear. Cuando estudias a última hora. Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí. ¡Dos por una, dos! ¡Dos por cuatro, ocho! ¡Dos por tres, seis! ¿Cuánto mide el sol? ¡Aprende, aprende! ¡Sociales, matemáticas, ciencia, química! ¡Aprende! ¡Entre rápido, conocimiento! ¡Entre! ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la polvera y todo? ¡Inglés! Oh, how are you? My name is Pito, and you... ¡Genset! Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando, trajeron la tarea de matemática. Aquí está. ¿Y la de ciencia? Aquí está. ¿Y el diccionario? Aquí lo trajimos. ¿Y los colores? Aquí están, ve. ¿Y la obra la estudiaron? Ahí está, ve. Ya la estudiamos completa. ¿Y las calculadoras para la clase de matemática? ¿Y las cartulinas? Aquí están. Pero hay algo que sí nos han traído, las maquetas. Aquí está. ¡Hola, Larín! ¿Jugamos a los espadazos? ¡Sí! ¡Este es mi papá! Si yo la pierna le doblara, mi papá su pierna se quebrara. ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín. ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá. Si yo desaparezco a mi mamá, ¿qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas, va a gritar como una niñita. ¡Pa! Le voy a hacer una broma a mi marido. Le voy a hacer una carta diciéndole de que ya no lo soporto, que ya no lo quiero y que he decidido irme de su casa. Y después de eso me voy a esconderte debajo de la cama para así escuchar su reacción. Ya terminé la carta, se la voy a dejar aquí en la cama. Y ahorita me voy a esconderte debajo de la cama. Mucho, mucho más tarde. Ya viene, amor. ¿Y esa nota? Ya estoy harta de ti y de tus cosas. Ya no te soporto y me voy de casa. Adiós. Hola, amor. Ya terminé la loca de mi esposa. La verdad que me arrepiento de haberme casado con ella. Y la verdad que quiero formalizar algo con vos. Ahoritita mismo me voy para tu casa. Ah, pero antes de irme le voy a dejar una nota. Yo sabía que me era infiel. Yo sabía que me era infiel. Y me engaña con otra. ¿Y esa nota? Se te veía en los pies, tonta. He ido a comprar el pan. La última vez hicimos la bicicleta más alta que han visto en este canal. Así que ahora les traemos la Monster Tractor Bicicleta. Así que ahora la vamos a probar. ¿Qué pasó, biker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución. Muy bonito y todo, pero cansa demasiado. Voy a ir al pueblo a comprar más cerveza y necesito que me cuides la cantina. Cuando los muditos te pidan una cerveza, te van a hacer así. Y cuando te pidan un trago, te van a hacer así. Sí, claro, con gusto. Por supuesto, con gusto. Uy, estos tres mudos me quieren hacer algo. Ey, Larín, ¿y qué estás haciendo aquí afuera? ¿No me estás cuidando la cantina, pues? Ah, porque esos mudos me quieren matar. ¿Y qué te hicieron? ¿Por qué estás diciendo eso? Ah, porque se paró uno de ellos y me hizo esta seña. Y después se unen los otros dos muditos haciéndome... Sí, serás pasmado, Larín, que no ves que están cantando. Yo sé muy bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, vas a tener que llorar. ¡Llorar, llorar! ¡Ah! ¡Mmm! Amor, aquí está el café. ¿Y qué onda? He probado a ti sin cafecito. ¿De noche? Sí, amor, para el frío. ¡Mmm! ¡Mmm! Amor, está bien rico. Está rico. ¡Qué salado, no! Ahora les voy a enseñar a hacer un budín casero. Partimos el pan. Necesitamos leche. ¡Ah! Me encanta la lechita. Le echamos una tazada de azúcar a la leche y deshacemos. Le agregamos vainilla. Mezclamos. Y dos guineos. Luego deshacemos media tazada de azúcar a fuego lento. Echamos el azúcar derretida al recipiente. Partimos el guineo. Adornamos. Luego lo metemos al horno por 40 minutos a 200 grados. Después de sacarlo del horno, le damos vuelta. Está bien, no. El dolor es mental. ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? No, hombre, guarda eso, que eso es muy picante. ¡Ay! La princesa tiene miedo. Te voy a demostrar que no soy una princesa. Trae ese chocolate para acá. ¡Ah! Es más, trae el otro chocolate para acá. ¡Ah! El dolor es mental. Trae esa paleta para acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! El dolor, el dolor es mental. El dolor es mental. ¡Ah! ¡Ah! Ahora me toca a mí. ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Ah! ¡Sí funcionó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre. Ya me aburrí que no platicamos. Tenemos que hablar. Es más, ya no quiero hablar. Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención. Dos más dos. Dos más dos. Cuatro. ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola. ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té. Bien lleva la letra té. ¿Y dónde la lleva? En la tapadera. Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Ya vine, Abraham! ¿Quién es? Abraham. Sí, pero ¿quién es? Abraham. Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? ¿Qué, Abraham? Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Abraham. Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham, cabrón, que no entendés. Ah, pase, pase. Mamá, me enchuqué la camisa blanca. Espérame, hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes. Eso no es ningún jugo, eso son bebidas alcohólicas. A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes. Hola, suena. ¡Hijo, eso no es una mujer! ¡Familia, probemos la guamita más picante del mundo! ¡Démole! ¡Comienzo yo! ¡Ay, pica! ¡Pica! ¡Ay, pica! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora vamos a hacer sibirianos caseros! ¡Echamos la lechita! ¡Me encanta la leche! ¡Endulzamos! ¡Le echamos esencia de chicle! ¡Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos! ¡Lo metemos a la refri! ¡Cuando enduren le ponemos el palito! ¡Lo sacamos de la refri y los ponemos en agua! ¡Luego lo sacamos y los probamos! ¡Mieto, ya llegué! ¡Rápido, abuela! ¡Cerrá los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? ¡No, abuela, no es eso! ¿O me tienes algún regalo? ¡No, tampoco es eso! ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? ¡Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá que cuando tú cerres los ojos nosotros vamos a ser millonarios! ¡Ah! ¡Abuelita! ¡Mamá, quiero cereal! ¡Sí, hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¿Y la leche? ¡Sí, hijo! ¡Ahorita! ¡Uy, de esa bolsa sale de todo! Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá ¡Mamá, se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá, ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¡Mamá, no hay olor para el piso! ¡Ay, hijo! ¡No te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡No! ¡Ahora les voy a enseñar a hacer un burrito mexicano casero! Yo nunca he hecho un burrito, ahora lo voy a intentar Así que si lo estoy haciendo mal, una disculpa a todos los mexicanos Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín, tal vez quiera trabajar ¡Ey, Larín! ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles, ¿no quieres trabajar? ¡Bien, démosle! ¡Vamos! ¡Vamos! Quizás voy a necesitar otro albañil, con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles ¡Ey, Larín! Hoy ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles y nosotros solo somos dos Yo sabía que ella era muy poderosa, pero no tanto ¡Sí, Larín! ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo Sí, sí, abuela ¡Fusión! ¡Sí, lograron fusionarse! ¡Estás lenta, mamá! ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Tanerás, mamá, por lo que has hecho! ¡Y cómo lograron fusionarse! ¡Llegué! ¡Y hoy como mamá Broly! ¡Oh no, mamá Broly! ¡Hay que detenerla! ¡Es la legendaria mamá Saiyajin! ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Ca y yo! Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero ¡Hoy no te lo permitiré! Larín y Alfredo, rápido Cómase una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara ¡Rápido, Larín! ¡Hay que fusionarlo! Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo Es nuestra última solución Si no, ella va a destruir la tierra ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Llegué! ¡Prepárate mamá! Mamá, mamá Anoté un gol jugando en la escuela Y que no adivinas con qué pie lo metí Uy, qué difícil está Pero yo creo que con izquierda, hijo ¡Tú bien mamá! Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente Ah, pues deme uno Tenga Gracias Al día siguiente Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente Deme uno Aquí está Gracias Al día siguiente Ahí viene loco que siempre me pide café helado Ahora le voy a decir que sí tengo café helado ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Tiene café helado? Sí, le tenemos café helado ¡Ah, pues caliéntelo! Quiero una cuchara que alguien haya utilizado para huelerla para saber qué hay en el menú Tenga, aquí está esta Al parecer en el menú hay hamburguesa ¿Sabe qué? Venga mañana Le voy a hacer una receta que no la vas a ver identificar ¡Buenas! ¿Qué va a querer, amigo? Quiero una cuchara para saber qué hay en el menú Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora A esta cuchara le voy a echar ketchup, azúcar, cremora, harina y chile Aquí está la cuchara, amigo Al parecer esto no es un platillo Esto contiene azúcar, cremora, harina, ketchup Y si no me equivoco, chile ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana Mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar Buenas, necesito una cuchara para saber qué hay en el menú Andrea, mi amor, vení Sí, amor Pásate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no entra la luz Está bien Aquí está la cuchara, amigo Huele a pescado No sabía que trabajaba Andrea aquí Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción Ay, mi mamá ya puso esa música Ay, mi hijo de ida Ay, mi hijo de ida Ay, mi hijo de ida Ey, una playa Bañémonos Démosle Me ahogo Me ahogo Ey, ey, aguantá Aguantá Me ahogo Aguantá, ya voy a terminar de sacar el agua para salvarte Aguantá Este loco está bien tonto Cree que con esa cubetita va a salvar al otro Ey, Larín, no seas loco Ocupa esta cubeta para que saques más rápido el agua Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa, mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Dale, seguí atrás de él El juego con ustedes No Judy, hagámosle una broma Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo Sí, démosle Larín, vení, sentate a jugar Sí Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejar de verlo Sí, sí, está bien ¿Qué le pasó? Los engañé, ¿verdad? Y Larín, hagámosle una broma al policía Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo Y sí, sí, démosle Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo, llamemos al policía Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo Imposible A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos, no importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible Ahora voy a probar yo ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No ¿Por qué? Porque amo mi patria ¿Le dolió? No, no me dolió ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió ¿Y ahora? No hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie del harín, no al mío Ay, ay, ay Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Ay, no Se van a besar No No, no Se olvidó Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, andame en la antena Ya voy Hijo, que vayas a ver la antena Te estoy diciendo Ya voy Solo a mí me mandan Así Dale más Así No se ve aún Dale más Así No Dale más Dale más Mamá La antena se arruinó Nunca podés ir a hacer nada bien Siempre te enojas cuando uno te habla Hijo Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto, hombre Ya te dije, Larín Es que yo sabía Niños, bájense de ahí Y se van a caer No, mamá Nadie se va a caer Vaya, Alfredo Yo ya les dije Cuidadito Y se cae el Larín No, mamá Mi mamá y mi hermano Están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Qué bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior Deja de estar haciendo eso Uy, ando diarrea Y me han dado ganas De hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí Y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena Uy, arena Quiero hacer un castillo Yo mejor me voy Porque no voy a hacer Que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo No es nada malo Esto no es barro Ey, tené más cuidado Perdón, papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar Larín Yo te extrañaré Larín 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la agua ¿Y yo aquí armando gran show? Yo no quiero ir donde la abuela Bien, hijo Hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado Algo muy rico a los tres No, porque donde la abuela Lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno Y le mete, y le mete Comida No quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela Lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie A la plática Ni mucho menos a vos Metido Vaya pues Deje de estarle faltando El respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela Porque vamos a ir Mamá ¿Quieres paleta? No Bien mamá Un poquito Está bien ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez ¿Te gustó? Sí hijo Es que se me untó Con el pupú del perro ¿Qué acabas de hacer hijo? Paganos lo que nos debes Sí Más tarde ¿Qué nos pagaste? Estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¿Qué nos pagaste? Te estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo ¿Qué nos pagaste? Te estamos diciendo Sí Buenos días maestra Ya vine Buenos días Larín ¿Qué apesta maestra? De veras que apesta Sí Que apesta De veras que apesta Niño Revísense los zapatos A ver quién trae pupú O algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín Vaya lavarse esos zapatos Fuf Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler Vamos Vamos Ya no No se pudo Vamos con la puerta Sí Téngalo No se lo vayan a jugar Ábrelo Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín Deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija me regalas un dorito Ah sí Agárralo mamá Gracias hija Larín Tomá Aquí está tu dorito Gracias abuela Hijo Deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a informar No mamá No me va a pasar nada Vaya ya dije Me voy para adentro Mucho mucho más tarde Mamá me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga dije No quiero mamá Venga tómese esto No quiero Hoy tómese Para que no me hizo caso Hola Ya me llené Ay lleno Un poquito más No sobra Yo ya lo quiero Un poquito más Y nos deja sin comer Ya la caga Aló amor Amor ¿Dónde estás? Tranquila amor Que aquí estoy con mi madre En dos horas llego a la casa Ven ahora mismo O cambio la cerradura de la puerta Y no te dejo entrar nunca ¿Y qué te pasa amor? Relájate ¿O acaso estás con la regla? No No estoy con la regla Estoy con tu madre Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Niños en la clase de ahora Tienen que decirme ¿Qué letra le falta a cada palabra? Comienzo con usted Larín Maestra La primera palabra La letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien Larín Ahora va usted Alfredo Maestra A la palabra que me tocó a mí Le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto Alfredo Ahora va usted Cristian Maestra Hasta la última palabra Le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda Que ustedes tres Son muy inteligentes niños Ahora les voy a enseñar A hacer queso fresco Primero deshacemos La pastilla de cuajo Sal Agua Y la pastilla Deshacemos Luego se lo echamos a la leche Revolvemos Esperamos unos 20 minutos Hasta que cuaje Luego esperamos De que la leche Se ponga así de durita Y luego lo quebramos Después de que ya Lo deshacimos Todo de esta manera Dejamos de tocar Salo para que se asiente Y podamos dividir El suero con el queso Hay que irlo apretando Para que abajo Quede la pelota Pero hay que hacerlo suavecito Porque si no se levanta Sal Sacamos Esto les tiene que quedar así Miren, miren Y usamos una manta coladora Para esto Lo amasamos Después de que ya lo amasamos Le quitamos el moldecito Y lo probamos Riquísimo Hijo Apague el teléfono Porque está lloviendo Y los teléfonos Atraen a los truenos No mamá No va a pasar nada Esas son mentiras Once minutos después Mamá se me quemó el teléfono Yo todavía te dije Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer Para dormir sin ventilador Porque se fue la luz Por tu culpa? A ver, cuénteme ¿Cuál es el problema? Mire, los problemas son tantos Que hasta los traigo anotados Todo esto he aguantado Durante cinco años de relación Tantos problemas Poca tensión No me siento valorada Ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada Hacia él A ver, levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer Por lo menos Tres veces a la semana Mire, yo se la puedo traer Sábado y domingo Pero los demás días no Porque trabajo ¿Jubemos? No, porque estoy estudiando ¿Quién botó el plato? Fue Alfredo Yo no fui mamá Yo estaba estudiando No, como sos el mayor Vos debes haber sido No mamá Amiga Vamos a ir a visitarte Sí, pasen, pasen Amiga Tenemos muchas cosas Que contarte De verdad amiga Larín Deja de estar jugando Con esa pelota Perdón mamá No lo vuelvo a hacer Larín ¿Qué te dije con esa pelota? Ay amiga Nosotros ya nos vamos No, se fueron ¿Qué te he dicho Larín? De que cuando hay gavisita No, no Con la chanclada No, no Cuatro Y a la próxima Larín Te va a ir peor Y ya aventas a pelota Sí, sí, sí Ah 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 Si ustedes quieren verme mascando Una siguiente combinación El comentario con la combinación Que tenga más like El comentario con más like Es la siguiente combinación Vámonos amor Amor no me he cambiado Porque no tengo ropa Que no tenés ropa amor Y esto que es amor No amor es que esa ropa Es para otra ocasión Y esto que es amor Que es esto Ni me acordaba que tenía esa Amor y por qué tenés esto Aquí en el ropero Mujer precavida vale por dos Amor y por qué tenés Este ventilador en el ropero No sé que hace ahí Y este cabrón ¿Quién es amor? Hola Ah es tu hermano Te lo puedo explicar Amor esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah es que la guardé ahí Para que no se empolvara Buenas ¿Tiene clavos? No aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas ¿Tiene clavos? Que no Que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas ¿Tiene clavos? Que no Que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que si tengo clavos A ver que dice Buenas ¿Tiene clavos? Si tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah Ah pues deme una pexi enlatada Hoy le voy a hacer una broma Larín Le voy a decir si no tiene valor De meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar Y le voy a poner un candado Uh Soy malo Larín ¿Qué? A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado No hombre Y no puede pasar algo Ay la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves? Que no tengo miedo Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, no, no No cerres por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres Larín Junior Larín Junior Sácame de aquí Por favor Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior Familia, nos llegó la placa de 10 millones Judy Ya nos llegó la placa de 10 millones Sí Hermano, nos llegó la placa de 10 millones Sí Mamá, llegó Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Larín Junior solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo Pero ¿a quién le importa Larín Junior? Si ya tenemos la placa de 10 millones Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones Los quiero mucho Cuídense El que logre pasar este río lleno de cocolilos gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río Vamos a reventar la piñata Sí Rebúsquense que la piñata tiene dinero Ya estuvo, hoy le toca a la más pequeña Ay, qué poquito Dale, dale, arriba, arriba Mi oportunidad No hombre, así no se vale Los dulces son míos ahora Piñita seca Como que le falta algo Ay, papá, ahora sí Qué rico Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar salsa valentina Qué rico Aquí está el caldo, hijo Y cuidadito con mancharse la camisa Porque tienes que ir a estudiar Sí, mamá 20 minutos después Ya terminé, mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije, Larín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo Así te vas a ir para la escuela Ay, mi tendejo Si los niños le hacen burla No es mi problema Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 El tuyo Niño, les compré unas sorpresas Sí Sí Yo quiero la sorpresa más grande Tomá, aquí está A saber qué ha de traer Porque está bien grande Te quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Karin, tirémonos en este tobogán gigante No hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo Ay, la gallinita tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme, amigo Y mis hijos, señor Se tiraron Ah, pues tírenme a mí también Mi peluca Karin, anda a treme un dólar de huevos a la tienda Está bien, mamá Ya vengo Ey, ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá Vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Larin? Los huevos también Bien, eran así de grandotes Y peludos Papá, la ropa se come Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena No me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde Mamá Sí La ropa se come No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta Quítese la ropa que me la voy a comer Larin, ¿no se me la masa? Todo a mí Más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba Se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda Nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras A las pupusas Qué raro Qué aburrido está Ah, con que Larin está aburrido Tomá para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejés de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá, se vas a quebrar Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larin o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Ya me cansé que Larin Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado No, soltame ese lado El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! Larin Sí, profe ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa ¡Váyanos, chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! Sí, papá ¡Por favor! Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor Le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia ¡Ah! ¡No, me ponen a la hoja! ¡Aquí está! ¡No, me ponen a la hoja! ¡Qué ácido! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor! ¡Yo quiero paleta! ¡Qué no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Sólo quiero paleta! ¡Qué no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Ah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar ¡Sí, doñita! Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla ¡Ay! Se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender que no tienes que meter las migajas de la comida debajo de la cama? Porque llegan las hormigas Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré ¡Elige una ruleta! ¡Sí, sí, sí! Sea lo que sea, que elija, me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden ¡Comienzo yo con una manzana! ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente Ahora voy yo con una suma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía la harina allá con una sandía ¡Hermana! ¿Jugamos al avioncito? ¡No! ¿Ladrón y policía? ¡No! ¿Pelota? ¡No! ¿Saltacuerda? ¡No! ¿Chivolas? ¡No! ¿Jacks? ¡No! ¿Muñecas? ¡No! ¿Y entonces qué jugamos, pues? ¡Mica! ¡Mica! La culo pica Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien, tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión, porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego, hace una explosión real Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas 4 palancas, podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10 ¡Sí! Ahora va usted, Larín 5 vestidos, 5 vestidos y todavía decís que no tenés ropa para ponerte ¡Sí! ¡Ahorita amor! La vecinita tiene antojo Un día un padre iba de viaje por el mundo La vecinita va súper veloz Tranquilo hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante, el alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Pincho de hierro Se terminó la clase, pueden irse ¡Sí! Vamos a jugar maquinitas ¡Sí! Vámonos, vámonos a jugar ya Mirá, allá están las maquinitas ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias, gracias Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre, le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no Sigue jugando, mamá, vamos ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, Doñita, va, Alarín ¡Sí, mamá! Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre ¡Cómo veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! Espérate vos, que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No, no, no! ¡Cenlon, ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Alarín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos Flaming Hawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado! ¡Cuando tu papá es albañil! ¡Papá, no has visto la pala! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! Bueno, ya que veo que no querés comer ¡Apúrate y ayudanos a hacer la comida! ¡Larín, te dije que te lavara las manos para comer! ¡Definitivamente aquí están locos! ¡Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora! ¡No, mamá, no fui yo! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? ¡No, yo creo que mi vista me está fallando! ¡Cosa! ¡Uno vive dando... ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? ¡No, es que la vista me está fallando! ¡Tus hijos! ¡No hacen nada productivo! ¡Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo! ¡Si a mí me da con esas cosas, me noquea! ¡Piensan! ¡No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! Cuando hago limpieza... ...y esta rayita de tierra... ...voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien. Lo voy a hacer de lado. ¡Otra vez! ¡No se recogió bien! Lo voy a seguir intentando. No me importa que sea infinita. ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear. ¡Sí! ¡Hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti. ¡Mi versión buena! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti. ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te curo la patineta! ¡En mi casa! ¡Ay, Larín! ¡Comportate, por favor! ¡Sos muy tremendo! ¡Ay, yo ya no lo aguanto! ¡Siento que voy a quedar loca! ¡Ah, pero en casa ajena! ¡Buenas tardes! ¡Ay, amiga! Lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada. ¡Sí, amiga! ¡Él no molesta nada! ¡Es súper portado! ¡No como el mío! ¡Mira pues cómo está ahí! ¡Ah! ¡Soy el Spider-Man! Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no. Aquí están estas pastillas. Al tomarse estas pastillas, usted va a dejar de hacerle no. Y va a empezar a decir sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿ya comiste? ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar. Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga. ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Papá, ya lo sé todo. ¿De verdad ya lo sabes todo, hijo? Sí. Tomá, te voy a dar estos 20 dólares, pero por favor no le contes a nadie mi secreto. No, papá. Yo no voy a decir nada. Los adultos siempre tienen secretos. Y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero. Mamá, ya lo sé todo. ¿De verdad, hijo? Sí. Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares, pero por favor no le contes mi secreto a tu papá. Hoy me fue mejor. Me dieron 40. Hoy le toca, lechero. Lechero, ya lo sé todo. ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron. ¡Qué alegría, hijo, que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre! Estamos borrachas caminando. ¡Ay, amiga, yo me estoy orinando! ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea. ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos! ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme! Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba. ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente... Vieras, Larín, dejé a mi mujer, me llega a la casa, borracha y sin calzones. ¡Jé! Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones y con una nota que decía, jamás te olvidaremos con cariño, Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera. ¡Jé! Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía, no confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi espesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que gente, sí funciona. Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto. ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto. ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, mamá, es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera poquito la cabeza. No soy inocencia. Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí. Esas son pinturas de su papá. Mucho, mucho más tarde. ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá, te lo puedo explicar. Espérate que se dé cuenta tu papá. Amor, vení. ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla. Este chicle da choques eléctricos. Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? Ah, ¿con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo, agarra esto. Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho. Nivel 1. No siento nada. Nivel 4. Apenas y lo siento. Nivel 7. No, apagalo. Y para terminar, hasta el nivel 9. Hermanito, le voy a hacer una sorpresa a mi mamá. Le he hecho un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa. Mucho, mucho más tarde. Y apurate Larín, que si querías estar bromeando, sigamos bromeando. Gracias. 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 Gracias.